Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe Ahora todos somos soldados De vuelta en casa Debería pasar a la panadería ¡Hola! ¡Hola! Me parece que necesitas un descanso El ataque iniciará en 30 segundos Tienes que tranquilizarte Piensa antes de actuar ¡Está bien, papá! ¡Hola! ¡Hola! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Que fuerte emplacen Miren todo el proceso! ¡La carga se mueve! ¡No! Vengan aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía sigo vivo. Todos, ¡sánense! ¡Ponte al ritmo! La misión todavía no terminó. ¡Muere! 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 La detengo en la mira. ¡Tomen eso! ¡Muere! ¡Entrega especial en camino! ¡Continúa! ¡Muere! 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 No me detengo hasta que la pelea termina. ¿Qué onda? Te tengo en la mira. ¡Vete, la barra está en mi! ¡Victoria! La jugada de la partida. ¡Gracias por ver el video!